Y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Muchas gracias a los que estén pasando por acá Los fans de cualquiera de ambos artistas que estoy por reaccionar ahora Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram del canal Y voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar Los que ya reaccioné por supuesto También recuerden que ahí abajo van a tener lo que es el link oficial de este video Vayan a dar al amor, likeazo, suscribirse, compartir, ayudan un montón Así que nada, también me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas Así nos llamamos acá en el canal, por acá Dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Y que más, este, que más, que más, que más, que más Meta de like para este video, vamos a dejar una meta de 100, 100 likes Y tenemos una nueva reacción de cada uno, una de cada uno Así que va a estar en sus manos la siguiente reacción Y ponganme abajo, no he traído, creo que dos reacciones tengo de Ozuna y de Daddy ninguna Pero bueno, comentenme abajo a qué canción quieren que reaccione de cada uno Y vamos a reaccionar este tema que se estrenó hace nada Y se llama, bueno, es Ozuna y Daddy Yankee No se da cuenta, video oficial Vamos a darle play Y bueno chicos, me estaba olvidando que tienen abajo en la descripción Van a tener un link de lo que es Patreon Por acá lo van a ver Patreon, sí, Patreon es una aplicación o una web La cual nos ayuda a nosotros los creadores de contenido Ya sea videos, música, arte, en general, lo que sea Con un monto mensual Este, y en la página, por ejemplo Yo tengo tres niveles Con cada uno un beneficio visible en el canal Este, pueden pasar a chequear cuáles son los beneficios que tienen Y si quieren formar parte o ser patrocinadores del canal Sería súper genial Y si no, no importa, no es obligación Las reacciones seguirán como están Así que nada, un abrazo grandote Y nos estaremos viendo ahora ya en la reacción Wow, creo que tiene Visualmente tiene buenos visuales No sé, ese es el director Marlon, Marlon P Wow, que buen Bueno, se ve cool Qué buen set Me gusta mucho el set Súper dorado Y bueno, la chica Ahí va, una chica infartante ¿A dónde está? Ozuna Wow La verdad es bueno Se ve mejor con ella que con el set Queda espectacular Me gusta mucho La estética Es súper chiquito el escenario Pero está buenísimo Buenísimo Oh, las figuras A mí las figuras A mí las figuras Wow Qué precisión Qué precisión Bueno, reggaetón Un reggaetón Bien Bueno, él canta Por sí, su género humano Es el reggaetón El visual Me está gustando Mucho Pero mucho, mucho Qué buena banda Creo que tiene el director Vuela en los videos Eso es genial Me gusta muchísimo que vuelen En los videoclips Y que metan lo que más puedan Visualmente Que te llene Estas chicas son Grosísimas Me gustan mucho Lo que hacen Línea Tienen línea Y Y precisión Son Súper buenas Y las que están ahí detrás Seguramente van a bailar Porque por algo Están todas escondiditas Así O no Capaz que no Pero Me gustaron Las chicas bailando Daddy Junkie Ahí va a entrar Yo creo que Daddy Junkie Va a entrar ahí En ese auto Estoy segunísimo Bueno Si no entré Me caga Espero que entre Así que Como hizo antes Me cago otra vez Bueno Hijo de tu madre 75 Frases Que no alcancé A procesar La mitad Perdón Pero Va rápido No comprendí mucho Lo que dijo Estaba atento A lo visual Que estaba pasando Y se me pasó Creo que todas las canciones Que hace Daddy Junkie Son bien movidas He escuchado bastante Capaz que no me sé Los nombres Pero En programas Acá en la tele O a veces En el mismo YouTube Que te lo recomiendo Automáticamente Yo a veces Pongo música Y que siga nomás Y he escuchado Y por la voz Que tiene una voz Muy particular Justamente Que se hace reconocible Sabes que es él Pero bueno A veces No vas a chequear Es que canciones No soy de mucho Del reggaeton a full Pero Porque he bailado Participé En danzas urbanas Un montón de tiempo Así que Por eso Algunos temas Conozco bien Pero bueno Yo yo Tiene efectos Siempre su voz ¿No? Porque Ya recenó Otros videos De él Y tiene ese efecto Como robótico A veces se siente más O a veces se siente Un poco menos Pero creo que siempre Lo tiene Por lo menos Osuna me refiero Esperando a ver Si te pone Pa' mí Y no le conozco Amor Siempre anda sola Conozco Pa' su versión Déjame Una usadora Que sale Pa' la calle Viene a Cicala Viene a Cicala Dice ¿Qué onda? Oh Escuché Escuché mal Dijo a Cicala Ven No, no entiendo Que No entiendo Que dice Ahí Me gusta el canon El canon es cuando Hacen el mismo movimiento En diferente lugar Una, dos, tres Ese corte Me gusta Ahí Que bueno Que cambiaron el escenario Bueno, no sé Si cambiaron el escenario Pero estaba de noche Bueno, no me gusta Que volvieron a repetir El coro anterior ¿Por qué dice Negrito de ojos claros Siempre Los videos que reaccioné Ya empiezo Negrito de ojos claros Tiene ojos claros Por eso lo hice Ya veo que tiene ojos negros Y no sé por qué lo hice Le decía Bueno Buen video La canción La canción es bailable Como un reggaetón bailable No va a tener Un contenido extra Ya que es un reggaetón Es para más bolichear Más este Escucharla Volar tu cabeza Este Un poco Perrear Perrear Cocinando Este Me gustó Me gustó El visual Me gustó mucho El visual Me faltaron Como otros lugares Un set más Por lo menos Un set extra más Porque fueron creo que Dos En el mismo lugar Pero cambiaban Las tomas Y Fue bueno Me llamó mucho la atención Que sea El estilo egipcio Se vio muy bueno Los outfits Estaban súper buenos Y las chicas Que bailaban La rompían Y bueno No tuvieron que perrear Para mostrar Que el reggaetón Se puede bailar De otra forma Estaban bailando Y no las vi perrear Oh capaz que yo no las vi Utilizaron muchas Este Figuras Que las hacían súper bien Me gustó mucho eso Los outfits Estaban súper buenos Y bueno Se lucen En el reggaetón En el reggaetón Ambos Ya sea Ozuna Y de Yankee Este Nada Me gustó Vamos a ponerle una nota Este Como estamos haciendo Con todos los videitos Vamos a ponerle Un 9 Porque me faltaron set Para mi personalmente Me faltaron set Si bien estaba súper bueno Lo que vi Me faltaron set Ver otras cosas Como Después de la mitad Vi casi todo lo mismo En diferentes O de noche Y nada Me faltó set Un poquito más Estaba bueno Para explotarlo Un poquitito más Pero visualmente Estaba bueno El 9 es un montón Así que nada Espero que les haya gustado Y bueno Pongan abajo Que le ponen ustedes A esta canción Y videoclip A mi me llamó más la atención El videoclip Que la canción Quiero ser sincero Me llamó más el videoclip Que la canción Así que abrazo Nos vemos en la reacción Próximo